Es gusto. Soy Georgina Rodríguez, tengo 27 años. Y hace 5 años mi vida cambió. La mujer del hombre más seguido del mundo. Cristiano es maravilloso. Es un hombre súper normal. Soñaba con tener un príncipe azul a mi lado y hoy en día lo tengo. Es la mujer que estoy completamente enamorada. Gracias al amor, ahora mi vida es un sueño. A ella lo que realmente le da felicidad es la familia. La madre más cariñosa, la madre más amorosa. Amores. Jaca para mí es el lugar donde crecí. ¿Lo han cambiado? ¡Hala! Donde bailé, disfruté del amor de mi familia y todo eso es lo que me ha marcado. Son chuches, ¿no? De pequeña me encantaban, me volvían loca. Es muy importante no olvidarme de donde vengo. Sé lo que es no tener nada. Y sé lo que es tener todo. Me encanta la moda desde pequeñita. Hola, Georgina. Bienvenidos a un buen día. Yo tengo un estilo muy propio. Just got it. Me gusta mucho cantar, sí. Que se me dé bien o mal es otra cosa. No me considero un fenómeno, pero sí que me considero una mujer afortunada. Muchos conocen mi nombre, pocos saben quién soy. Chplosita, tuставля. ¡Nos vemos lo que tenemos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.